hola buenas bienvenidos a este vuestro canal el cronista de la corte y siguiendo la estela de los vídeos anteriores vamos a seguir hablando de las hermanas del rey francisco y hoy toca la infanta josefa fernanda mucho más conocida como la infanta pepita ella nace en el real sitio de aranjuez en el año 1827 pero su importancia en el entramado cortesano y en el entramado familiar no es hasta el año 1847 antes de eso pues había sido una infanta más dentro de la corte y encima al no ser de las mayores de las hijas del infante francisco de paula y de luis a carlota pues no tenía ningún tipo de importancia pero en el año 47 la cosa cambia mucho qué sucede en españa en el año 47 bueno su hermano el rey francisco ya estaba casado con isabel segunda llevaban muy poquitos meses casados porque ellos se casan en octubre el 10 octubre del año 46 y en febrero marzo del año 47 ocurre la primera gran crisis matrimonial entre ellos son dos caracteres muy opuestos muy distintos que se ven obligados a casarse quien quiera saber un poquito más de los entríngulis de cómo se desarrolla o cómo se gestiona mejor dicho el matrimonio entre isabel segunda y francisco de asís tienen el canal dos vídeos donde hablamos de ello que es el resultado de los llamados matrimonios españoles el resultado fue pues un matrimonio que no se entendía y de dos personas con caracteres muy opuestos que se ven obligados sin quererlo pues a casarse y a los pocos meses de casarse pues está ya una crisis matrimonial una crisis matrimonial porque isabel segunda queda completamente enamorada del general serrano a quien ella llamaba el general bonito este general bonito era un puritano un miembro del partido moderado pero mucho más pegado a digamos era el ala progresista del partido moderado y bueno pues empieza a rodear de gente isabel segunda empieza a salir de fiesta empieza a acostarse a altas horas de la noche a desatender sus funciones como como soberana era una cría de 16 años todavía y el rey francisco pues decide alejarse del núcleo gordo de la corte del palacio real y se encierra en el palacio del pardo para mostrar un poco el rechazo a todo lo que está haciendo su esposa y es en ese contexto donde pepita cobra importancia porque porque pepita apoya en todo momento a isabel segundo pepita y su padre el infante francisco de paula entonces se puede ver a pepita con isabel segunda con la marquesa de villa garcía con el general serrano con la condesa de ureña se le empieza a ver en un circuito donde estaban también la mujer de josé buchental pero van a ir a un banquero y gente que bueno digamos que no era la más adecuada para que la reina tuviera lazos de amistad con esa fe y ahí se empieza a ver también al infanta pepita qué pasa en ese momento pues que dentro de ese conjunto de personas hay un personaje que es josé huel y rente él es hijo de un catalán que emigró a cuba y de una cubana es decir el padre cuando emigró a cuba conoce a una cubana se casaron y tuvieron varios hijos dos de ellos juan huel y rente y este posee huel y rente pero un poeta liberal muy cercano al ambiente de serrano y luego más tarde también bastante cercano a prim y él pues la conoce a ella en ese circuito hay hay dos versiones muy digamos románticas este romanticismo del 18 que siempre romantiza todos estos amores prohibidos por lo menos romantiza los primeros encuentros de estos amores prohibidos una de esas versiones dice que la infanta pepita y va al lardi a comprar unos bombones de licor y el coche se desboca el coche de caballo se desboca y es josé huel quien bueno pues salta el carruaje agarra los estribos del caballo para que no se estampen y salvar a infanta otra versión dice algo muy parecido y es que el coche de caballo se desboca por el paso de la castellana y es él quien la salva es decir pues pues él queda dibujado como un caballero de brillante armadura que salva a una damisela en apuros lo típico del romanticismo pero no fue así pepita conoció a josé huel en ese entramado de personajes que empezaron a rodear a isabel segunda en un momento de grave crisis para el partido moderado estaba en el poder narváez estaba apartado del poder en aquel momento pero a quien controlaba de verdad el partido moderado y la reina madre maría cristina y su segundo esposo el duque de ria ánsarés estaban exiliados en francia y no se les dejaba entrar por miedo al control sobre la reina y había ahí un miedo en el que por parte del partido moderado que se llegara a nombrar presidentes del consejo de ministros a serrano y o también a algún miembro del partido puritano o del partido progresista qué pasa pues que pepita estaba en ese momento muy coaligada con su padre francisco de paula y francisco de paula que siempre se ha dicho que era más o no que tenía que pertenecía a algún tipo de este tipo de sociedades secretas muy masónicas que dominaron bueno que estuvieron digamos en el panorama político de la españa del 19 él no era más son pero si pertenecía a una sociedad secreta una sociedad secreta que quería intervenir ante bueno en la reina entonces se decía que pepita también forma parte de esta de una de estas sociedades secretas y al final pues pues no fue así y es entonces entonces el ambiente ese es el ambiente en el que pepita y josé huel se conoce un ambiente de conspiración de fiestas de crisis política de exaltación total de la reina y esa relación que empieza a ver entre ellos dos una relación totalmente prohibida porque ella era un infanta y él era pues un político liberal poeta porque era un literato llega a oídos del consejo de ministros y el consejo de ministros no tiene más remedio que apartar a josé huel lo suben a bordo de un carruaje lo llevan a cádiz de cádiz lo pasan a barcelona y de barcelona lo mandan al extranjero y de momento se pierde la pista pero aparece otro personaje en todo este entramado es filiberto porfillo era un militar también como como serrano también medio puritano medio progresista y que se acerca a pepita y pepita también le hace gracia yo no sé si jugaba a dos bandas si estaba con huel y con velasco a la vez bueno con portillo porque era portillo velasco no sé si estaba con huel con portillo a la vez eso a mí nunca me ha quedado muy claro pero sí que una vez que huel es apartado de en medio mediados del año 47 es cuando portillo reaparece claro en un momento también familiar complicado no solamente por la separación de los reyes que también por supuesto sino porque no podemos olvidar que su hermana mayor la infanta isabel fernandina estaba casada con el condigna figurovsky y la tenemos exiliada en bruselas y su otra hermana luisa teresa se había casado con el duque de sesa que es un matrimonio desigual o sea digamos con el permiso con el beneplácito de la reina y luego su otro hermano enrique maría primer duque de sevilla se había enamorado de helena castelví hermana del conde de castella y también se había casado otro matrimonio desigual pero éste no había contado con la aprobación de la reina por lo tanto pues bueno pues hubo ahí un lío se exilió a su hermano enrique se le quitó el tratamiento de infante perdón el título de infante y el tratamiento de alteza real y claro pues había un problema de que la familia del rey francisco se estaban mal casando y no querían mal casar a pepita tampoco parece por una carta que hay del infante francisco de paula a la reina madre parece que a pepita se le había dado permiso verbal es decir la reina isabel que era muy amiga suya le había dado un permiso verbal para casarse pero eso no era un permiso digamos verídico la reina le daba su consentimiento pero ese consentimiento tiene que estar aprobado por el consejo de ministros también previamente y eso es lo que fallaba ahí y entonces hay una presión por parte del rey francisco el rey francisco utiliza su influencia para empezar a presionar e ir apartando a portillo del lado de su hermana y no solamente el rey francisco sino también la querida del padre o la amante del padre era teresa redondo en algunos libros aparece como teresa redondo pero su certificado de bautismo aparece como redondo ella es teresa redondo que es como se llamaba el padre de apellido a redondo fue un nombre que se puso ella porque ella ella era cantante de lírica la cantante de ópera y ella se puso el nombre de nombre artístico de la redondo y por eso la llaman teresa a redondo y luego mucho más tarde cuando ya se casa con el infante francisco de paula es cuando sí que cambia su apellido de redondo a redondo pero ya es teresa redondo pues el rey francisco teresa redondo y alguno más empezó a presionar también para apartar a portillo de aquí porque también había que solucionar el matrimonio real es decir había que solucionar la mala relación entre francisco y saber según al final se soluciona la crisis matrimonial que es lo que se ha venido a llamar la cuestión de palacio y se logra apartar a portillo del entorno de pepita entonces pepita pues se queda soltera en este en este momento hasta que en el año 48 aparece nuevamente josé hueli rente ya digo que no sé hasta qué punto pepita no estaba jugando a un doble juego estaba cuando dos bandas porque es muy curioso que huel desapareciera y apareciera portillo inmediatamente después y que una vez que portillo fuera apartado reapareciera web que sucedió tal que así cuando huel aparece en 1848 pepita estaba exiliada en valladolid con su padre por este entramado que el padre tenía de eso de sociedades secretas y una oposición a narváez que había ahí por lo que se apartó al infante de don francisco de la corte y pepita pues estaba con él en valladolid aparece huel de repente desde madrid se manda un comunicado al jefe militar de valladolid para decirle que si ve a huel que lo lo detenga y lo quite de ahí pero claro pepita está muy empecinada y se quiere casar ella cae pues en depresión ella era muy hipocondríaca era excesivamente hipocondríaca hay cartas del infante don francisco que habla del estado de salud de su hija y era porque estaba llena de nervios de rabia de depresión de una especie de histeria y bueno él que dentro de lo que cabe era un infante bastante bonachón con sus hijos medio consintió el matrimonio y se casaron huel y ella con el permiso de la reina el permiso verbal que no el permiso del consejo de ministro es decir que no fue un matrimonio válido a ojos del gobierno un matrimonio válido a ojos de la iglesia pero no fue válido a ojos del gobierno en tanto en cuanto ella era infanta de españa y no querían que se casara con alguien desigual al final se casaron se ha dicho siempre que fue un matrimonio allí en mitad de una asplanada escondidos que realmente no se casaron y que luego se casaron en francia bueno se ha dicho mucha cosa porque parece que nadie encontró nunca el digamos el certificado de matrimonio y ellos se casaron en valladolid en la parroquia de san martín y san benito el viejo en julio del 48 y allí está el certificado de matrimonio vaya cuando yo estaba escribiendo es junto a ricardo el libro de las cuñadas de isabel segunda no sé si llamamos o mandamos un email no recuerdo pero nos contestaron desde la parroquia nos mandaron el certificado de matrimonio y allí aparece pues como el sacerdote en aquel momento los casa con el consentimiento verbal de isabel segunda por lo tanto sí que hubo un consentimiento previo solamente de la reina pero qué pasa al no ser un matrimonio consentido por el consejo de ministros a ella le quitan el título de infanta y la exilian a francia y el matrimonio se va a vivir a francia allí bueno ella queda embarazada en el año 49 entra momentáneamente en valcarlos en navarra y allí tiene a su primer hijo a raimondo pero luego vuelve otra vez a francia y entonces ahí empieza una especie de de comunicación con la casa real porque quieren quieren volver el rey francisco no quiere saber nada porque de estos matrimonios desiguales como como la hecatombe para la dinastía borbónica encima una infanta a una hermana perdón que apoyó a isabel segunda en aquella crisis con serrano por lo tanto se la tiene un poco jurada no le hacía la más mínima gracia el matrimonio con un poeta liberal por lo tanto el rey francisco siempre mantuvo ahí cierta resistencia pero el rey francisco también era una especie de padre de esta enorme fratrilla de hermanos porque don francisco de paula pues tenía el título de padre pero actuaba de aquella manera también un poco despegado entonces francisco de así es el rey pues terminó por ceder presionó al consejo de ministros convenció a isabel segunda bueno es la segunda estaba ya convencida es algo segunda era muy amiga de la infanta pepita y se consintió que volvieran a españa estuvieron residiendo primero en valencia luego estuvieron residiendo en el palacio real de valladolid es allí en valladolid donde nace su segundo hijo que es fernando nace luego un tercer hijo es francisco lo que pasa que este francisco fallece en la infancia igual pues es es diputado por valladolid se mete en política justo en el momento en que estalla en el año 54 la bicalvarada la bicalvarada tumbó al partido moderado pero el partido de la corte e inició el llamado bienio progresista dándole el poder a los progresistas y en todo ese momento bueno en todo ese estallido revolucionario en el cual por ejemplo muere un hermano de pepita que es el infante fernando muere él estaba saliendo del seminario y se encuentra a una horda de revolucionarios que estaban pues manifestándose y bueno pues que mandó lo todo haciendo una gran manifestación el puño lo encuentra casi en extremis el embajador francés lo rescata lo lleva a la embajada pero ese pobre chico pues muere de un ataque de nervios de un ataque de pánico algo así parece que le da un infarto porque fallece en la embajada después pepita en todo este estallido de la bicalvarada se pone al bando en el bando de los progresistas y entonces ella defiende en todo momento lo que está ocurriendo defiende la revolución de la bicalvarada igual que josé web y la junta de gobierno que se crea de forma provisional reconoce le vuelve a reconocer el rango de infanta y claro una vez que ya se establece el bien o progresista el gobierno le reconoce también el título de infanta ya de forma oficial a pepita este apoyo de pepita a los progresistas es visto con tremendo error y con de paquito paquito cuando ve eso se estremece y además ella era muy vista público en prensa o hizo público mejor dicho una carta una carta hacia su hermano donde le decía que él e isabel estaban sumamente despegados de la realidad social y le venía a decir poco más o menos que bueno pues que se tienen que aguantar de que en las narices les hubiera estallado una ropa y ya a partir de aquí es cuando pepita tuvo el gran protagonismo es decir del año 48 bueno 47 mejor dicho hasta el año 54 55 ya a partir del año 55 56 más o menos la importancia de pepita se diluye por completo de las crónicas es que desaparece ella se termina separando de well es más el matrimonio tiene unos encontronazos brutales e incluso maltrato ella intenta matarlo con un cuchillo se intenta suicidar también ella tiene otra hija más con el cristina que también fallece en la infancia ellos tienen cuatro hijos pero solamente sobreviven dos que son raimundo y fernando francisco y cristina mueren en la infancia ella va a francia en la revolución de la gloriosa del año 68 ella se va a francia pero ella se mantiene al margen de todo en la biografía que estamos preparando del rey francisco hemos consultado muchísima correspondencia muchísima documentación y ella no aparece por ningún lado se habla de que ella tuvo un hijo ilegítimo con alguien con algún amante que tuvo así que se hablaba de que tenía amante eso sí pero no sabemos ni el nombre ni qué pasó con ese hijo ilegítimo parece que lo medio cría ella igual pero no no está muy claro qué pasa con ese con ese chico y ya digo que ella desaparece de las crónicas ella solamente aparece de vez en cuando para solicitar dinero al rey francisco y a isabel segunda y poco se sabe de ella muy poco muy poco sobre todo ya digo desde el año 68 que estalla la revolución hasta que ella muere en 1910 ella muere muy tarde es la última infanta digamos fernandina que fallece la última hija de francisco de paula y la última nieta de carlos cuarto en fallece no se sabe nada es muy curioso con todo por saco entre comillas que dio durante el reinado de su prima y cuñada y de su hermano a partir de la gloriosa es que desaparece por completo hay alguna alguna mención a ella pero la digo casi nada de quien si hay mucha mención es de esos dos hijos val carlos y bueno raimundo que fue titulado marqués de val carlos y fernando que fue marqués de wey es decir de marca de val carlos y de fernando sí que hay mucha más documentación se dedicaron al mundo diplomático fernando llegó a ser incluso embajador en estocolmo y allí pues tuvo tuvo él se en francia y en estocolmo tuvo a sus hijos a sus hijas porque tuvo hijas y val carlos fue un pieza de cuidado val carlos retó a duelo a ramiro de la puente que fue una especie de amante que tuvo isabel segunda en el exilio en el palacio de castilla raimundo quiso bueno hay alguna correspondencia por ahí que hablan de que raimundo quería entrar en amores con su tía isabel segunda para dominar el palacio de castilla que era la corte en el exilio y él se casa pero también tiene un amante que se llama estel que la cuida el rey francisco y tiene un hijo ilegítimo de esa de esa estel y el val carlos también está implicado en el caso de frús es un caso que estalló en francia de un corte antisemítico muy fuerte en el que él parece que estaba a sueldo de algún tipo de digamos de grupo corrupto dentro del gobierno francés eso estalló en vez de aquel inocente pidió ayuda al rey francisco ese caso fue bueno ese caso fue muy comentado a nivel social aparecía muchísimo en prensa y al final abar carlos se le apartó de francia porque era primo hermano de alfonso 12 claro y eso fue muy 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 comentado pero estos son los hijos de pepita ya digo que no hay nada una vez que se van de españa sobre todo ni nada el matrimonio entre ella igual termina por romperse sigo una estela en todo esto tiene un patrón muy parecido al de sus hermanas mayores isabel luisa y ella se casan las tres de forma desigual isabel con ignacio gulowski luisa con josé maría osorio que era el duque de sesa y pepita con josé huel y empiezan bastante enamorados todos con una historia de amor muy bonita muy romantizada también por los tintes del romanticismo pero luego terminan como el rosario de la aurora terminan las tres separadas y que no quieren saber nada de sus parejas de sus maridos lo que pasa que pepita se lleva el colofón porque pepita es que agrede a su marido en la denuncia o la quiere denunciar mejor dicho por maltratos él quiere pedir el divorcio él quiere pedir el divorcio lo que pasa que el rey y ella pues algún desequilibrio tendría que tener eso seguro por eso lo más probable es que estuviera siempre apartada y mandada al ostracismo y no estuviera en el meollo fuerte del palacio de castilla porque por más que en todas partes se diga ella entraba muchísimo al palacio de castilla que ya tenía una grandísima amistad con isabel segunda y todo eso es que no aparece por ningún sitio así que yo pongo muy en duda que ella en el exilio tuviera esa cercanía con isabel segunda huel sí es decir su marido si la tenía el si él estaba dentro del palacio de castilla él estuvo influenció mucho a isabel segunda y formó parte de estos bandos facciosos o de estas camarillas que empezaron a rodear isabel segunda en el exilio donde estaban marfori ramiro de la puente sanafe y bueno hay muchos otros pues también estaba ahí well well sí que es cierto que una vez restaurada la monarquía con alfonso 12 él se hizo senador por la universidad de la habana el viajó a la habana colocó la primera piedra de un edificio que se iba a hacer en la universidad y él fue un gran anti esclavista él se enfrentaba muchísimo a canovas del castillo porque canovas del castillo era el gran líder de la restauración como líder del partido conservador él tenía bueno pues unos negocios de esclavismo allí en cuba y puerto rico y igual estaba completamente en contra de eso entonces hubo algún choque interesante entre well y canovas del castillo pero mientras que todo esto sucedía ya digo pepita por ningún lado aparece y además ella es totalmente olvidada y ya está totalmente olvidada llega un momento que está olvidada por todo el mundo en tanto que en la boda del año 6 de 1906 de alfonso 13 con la princesa victoria eugenia con la reina y na pepita no es invitada es decir que pierda no está ella le hacen una operación quirúrgica ella es ingresada en un hospital y muy poquito después de esa operación fallece así que puede ser que falleciera como consecuencia de esta operación o algo así porque es que no está muy claro ya digo y bueno esta es la vida larga pero a la vez muy corta de la infanta pepita y como siempre antes de terminar el vídeo vamos a repasar un poco la genealogía que se corta muy rápido porque descendientes legítimos de la infanta pepita no queda ninguno como he dicho al principio pepita se casa con josé huel en el año 48 y ellos tienen cuatro hijos raimundo es el futuro marqués de val carlos fernando es el futuro marqués de huel francisco y cristina pero francisco y cristina fallecen en la infancia así que solamente hubo descendencia de raimundo y de fernando raimundo se casa con antuanet laura alberti caro esta era hija de un banquero de constantinopla una familia bastante rica y tienen tres hijos maría elisabeth huel y alberti se queda soltera y no tiene descendencia victoria huel y alberti que se casa con un lacroix con gontran de lacroix pero se divorcia de él y luego se casa en segundas nupcias con luis legriel no tiene descendencia de ninguno de estos dos matrimonios y luego henry que muere ahogado en la infancia en un terrible accidente que así que como vemos de raimundo no hay descendencia ninguna que sobreviva legítima y de fernando es el márquez de huel él se casa con una prima hermana suya maría josefa alonso y huel y tienen tres hijos maría amalia es la segunda marquesa de huel que fallece soltera y sin descendencia y fernando que muere en la infancia como vemos descendencia de esta infanta legítima no queda ninguna a mí se me hace muy curioso que no haya descendencia encima varios de estos descendientes a varios de los nietos de pepita se quedan solteros es algo raro es algo bastante raro la última de las nietas fallece en el año 73 no hace tanto pero ya digo descendencia por lo menos legítima no hay y legítima sí esto es curioso porque yo no recuerdo qué es lo que estaba buscando no recuerdo muy bien era investigando para las cuñadas de isabel segunda yo estaba mirando unos papeles del registro civil de francia no recuerdo ahora el que no recuerdo el objeto de estar terminando todo el motivo pero me encontré de repente con un borbón y yo dije digo qué raro a ver quién es y claro el borbón me lo encontré en las anotaciones al margen si uno tiene presente como era un digamos una fe de bautismo o un certificado civil de nacimiento de aquella época está digamos el texto en sí donde aparece toda la información de que eran los padres naturales de donde profesiones dirección todo eso y luego en el margen en el lateral aparecen anotaciones notaciones que se hacen en el registro civil de hechos posteriores después cuando se casa cuando fallece eso no siempre tiene que aparecer no siempre hay ese tipo de anotaciones que se hacen al margen a veces sí pero no es digamos no es obligado en esta época del siglo 19 me refiero y me encontré a ese borbón pero él que se llamaba henry no estaba digamos registrado con el apellido borbón sino que en las anotaciones al margen aparecía que raimundo huel el marqués de valcarlos lo legitima años después de su nacimiento y le da el apellido borbón y por lo tanto este henry pasa a llamarse henry de borbón algo que parece muy curioso así fue como descubrimos que había un hijo elegido y además investigado también para el libro de las cuñadas de isabel segunda yo llamé al cementerio de francia donde está enterrada actualmente la infanta pepita porque está encerrada en francia y bueno pues pregunté por su tumba a quien pertenecía porque la tumba donde está enterrada isabel fernandina pertenece a la corona de españa actualmente era una antigua era un pequeño mausoleo del rey francisco y eso se lo terminó quedando la corona pero digamos la tumba actual de la infanta pepita no pertenece a la corona sino que pertenece al municipio de francia donde está el cementerio y lo mantienen ellos pero me comentaron que había flores allí y claro yo pregunté esas flores de quién son a quién pone esas flores la la chica que me atendió tuvo la amabilidad a cabo de unas semanas de contestarme a un email que yo lo había mandado pidiéndole que si podía por favor decirme algo de esa tumba de si alguien iba a limpiarla o algo así más allá de lo que se encargase digamos el ayuntamiento de limpiar al ser de su propiedad y fue ella que fue ella la que me comentó lo de las flores y me comentó ya digo tiempo después que era un descendiente de ella quien iba a ponerle flores y a limpiar y luego descubrí que era un descendiente de este henry de borbón es decir que un bisnieto o tataranieto de un nieto ilegítimo es quien va actualmente a limpiar la tumba y quien se encarga de la tumba de pepita cosa que me parece curioso que tenga que ser de ese modo pero a la vez es muy bonito o sea que esto esta familia que vive en francia es consciente de que descienden de la infanta pepita e no hay mucho que no hay mucho más que contar sin entrar a profundizar en muchísimo detalle pero espero que os haya gustado el vídeo e quedan todavía dos hermanas más que son la infanta cristina llamada la boba y la infanta amalia princesa de baviera que lo haré en dos vídeos posteriores y también voy a hacer a petición popular un vídeo sobre las leyendas de la realeza y sin más vuelvo a decir que espero que os haya gustado como siempre aquí me tenéis para cualquier cosa podéis seguirme en instagram también aquí en youtube si os suscribís al canal podéis preguntarme cualquier cosa que yo siempre o casi siempre intento responder y nos vemos en el siguiente vídeo y como siempre también hasta luego